Para decir que una persona es integrante de un ejército guerrillero, tiene que haber un elemento de convicción que determine que corrobore esa afirmación. No existe un documento que expresamente lo designe a él como miembro del ejército guerrillero, no hay. Realmente me siento bastante indignado porque he estado escuchando, escuchando cuál es el discurso que está dando la fiscalía y prácticamente estoy viendo de que ni siquiera puede sustentar que hay algún elemento grave infundado de mi contra, de que yo pertenecería a una organización terrorista. En vez de utilizar el razonamiento jurídico, estoy utilizando el supuesto, la especulación en mi contra. De verdad me siento indignado y rechazo a estas acusaciones. Los fiscales han quedado en ridículo porque no han logrado sustentar los vínculos de los dirigentes ayacuchanos con el terrorismo. Tampoco han podido probar que alguno de ellos pertenezca a una organización terrorista, evidenciando así que esas denuncias están basadas en suposiciones y dejando en claro que estos ayacuchanos no son terroristas. Y es que ante los cuestionamientos del juez a cargo de los casos, los fiscales repetían argumentos basados solo en un informe de la DIRCOTE, por lo que él te les aclaró que para decir que una persona es integrante de un ejército guerrillero tiene que ver un elemento de convicción que corrobore esa afirmación, por lo que tendrían que mostrar la afirmación dada por esas personas que evidencie que tendrían correlación con una organización terrorista, algo que ninguno de esos fiscales pudo aprobar porque no existe ningún solo documento que implique a estos dirigentes ayacuchanos. Hay una afirmación muy fuerte que ustedes han hecho, que la señora Rocío Medgar sería un mando militar a nivel de un frente. ¿Esta afirmación con qué medio o elemento de convicción se corrobora? Es el informe 22, en donde se consignan precisamente los planes de trabajo y la segunda reconstitución. Y están también ahí los seis lineamientos de trabajo con relación a la nueva facción roja del Sendero Luminoso. Eso está en el informe 22, doctor. ¿Y ese informe 22 quién lo emite? La DIRCOTE. ¿Pero esta denominación de mando militar solamente está en el informe o hay algún elemento de convicción, un archivo, un documento, una comunicación que corrobora esta afirmación? No solamente a porción de la DIRCOTE. No, o sea, deviene los informes de la DIRCOTE, doctor. Usted tiene que verificar eso porque si están indicando y afirman en una sala de audiencia que es un mando militar, tienen que corroborar que realiza acciones militares, ¿no? Yo no soy terrorista, no estoy vinculada a ninguna organización terrorista. Mi papel solamente es como dirigente social en la DIRCOTE. ¿Cuál es el elemento de convicción que corrobora la afirmación que el señor Fernando V. Cuba es un integrante de un ejército guerrillero? Esto es con los informes 22 y 513 de la DIRCOTE. Para decir que una persona es integrante de un ejército guerrillero, tiene que haber un elemento de convicción que determine que corrobore esa afirmación. No existe un documento que expresamente lo designe a él como miembro del ejército guerrillero, no hay. ¿Cuál es la afirmación dada por esta persona? No el informe de inteligencia, sino la afirmación dada por esta persona que tendría correlación con la organización terrorista, señor Liminoso. Hace referencia o apoya o se solidariza con el operativo Olimpo, ¿no? Realizado en aquella época. ¿Y el caso Olimpo, en qué etapa se encuentra, señor Cristal? No sabría precisarle ahorita al señor en qué estado está. Hace tanta alusión al caso Olimpo, pues no sabemos en qué estado está juega. Yo nunca he sido parte, no soy parte, ni sería parte de una organización terrorista. ¿Qué elemento de convicción grave y fuerte, aparte de los informes de la Limpote, tiene el Ministerio Público respecto de la vinculación del señor Manay Piyacá con esta nueva facción roja de incendio Luminoso? Lo que hemos señalado, doctor, desde un inicio, ¿no? O sea, a partir de la información del informante, se ha corroborado con la participación en las marchas, con las ponencias y con el análisis que se ha hecho también sobre la red, ¿no? Y con eso. Entonces, ¿tenemos qué calidad tiene en esta investigación el señor identificado como Beto? Actualmente es un informante, señor, colaborador. 163 del Código Procesal Penal, inciso 3, parte final. Si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. Esa es la noticia criminal para el señor fiscal, pero para sustentar los requerimientos, según la norma, no podría ser un elemento de convicción lo que diga este informante. Esta denominada nueva facción roja, ¿de dónde tiene su origen? Bueno, aparte de los informes de la Dincote, ¿debe haber un elemento de convicción distinto a los informes de la Dincote o no existe ese elemento de convicción distinto? No, es a partir de los elementos de la Dincote y el segundo congreso, señor, que, ¿no?, de partido donde es evaluado por la Dincote, ¿no? Pero toda esa evaluación de la Dincote. Realmente me siento bastante indignado porque he estado escuchando, escuchando cuál es el discurso que está dando la Fiscalía y prácticamente estoy viendo de que ni siquiera puede sustentar que hay algún elemento grave infundado en mi contra de que yo pertenecería a una organización terrorista. En vez de utilizar el razonamiento jurídico, estoy utilizando el supuesto, la especulación en mi contra. De verdad me siento indignado y rechazo estas acusaciones. Usted ha indicado que esa información que tiene ese archivo encontrada en una tercera persona, vincula a la investigada. Y le pregunto, ¿está el nombre ahí de la investigada? ¿Está la función que debe desempeñar la investigada? ¿Las acciones que debe desempeñar la investigada con nombre? ¿O solamente es una distribución de roles? Solamente la conformación de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. No hay una referencia expresa con el nombre y apellido, Yuliza Gómez Ayala, pero sí se hace referencia a una abreviatura de los que integran esta fracción roja. Entre ellas, la señorita Yuliza Gómez Ayala, con la abreviatura YLS. ¿Basta estas dos reuniones que ustedes se han indicado o que el juez ha verificado para poder establecer la diferencia de que es parte de esta nueva fracción? Yo creo, considero que se debe respetar la libertad de expresión, pensamiento y participación política, porque pedir nueva constitución no nos hace terroristas. Yo no he cometido delito alguno, no soy terrorista, nunca voy a ser terrorista, no pertenezco a ninguna organización terrorista. Hay una afirmación muy fuerte que ustedes han hecho, que la señora Rocío Melgar sería un mando militar a nivel de un frente. ¿Esta afirmación con qué medio o elemento de convicción se corrobora? Es el informe 22, en donde se consignan precisamente los planes de trabajo y la segunda reconstitución. Y están también ahí los seis lineamientos de trabajo con relación a la nueva facción roja del Sendero Luminoso. Eso está en el informe 22, doctor. ¿Y ese informe 22 quién lo emite? El adricote. ¿Pero esta denominación de mando militar solamente está en el informe o hay algún elemento de convicción, un archivo, un documento, una comunicación que corrobora esta afirmación? No solamente a partir del adricote. No, o sea, deviene los informes del adricote, doctor. Usted tiene que verificar eso, porque si están indicando y afirman en una sala de audiencia que es un mando militar, tienen que corroborar que realiza acciones militares. Yo no soy terrorista, no estoy vinculada a ninguna organización terrorista. Mi papel solamente es como dirigente social en la diapositiva. ¿Cuál es el elemento de convicción que corrobora la afirmación que el señor Fernando V. Cuba es un integrante de un ejército guerrillero? Esto es con los informes 22 y 513 del adricote. Para decir que una persona es integrante de un ejército guerrillero, tiene que haber un elemento de convicción que determine que corrobore esa afirmación. No existe un documento que expresamente lo designe a él como miembro del ejército guerrillero. No hay. ¿Cuál es la afirmación dada por esta persona? No el informe de inteligencia, sino la afirmación dada por esta persona que tendría correlación con la organización terrorista Senado Liminoso. Hace referencia, o apoya, o se solidariza con el operativo Olimpo, realizado en aquella época. ¿Y el caso Olimpo, en qué etapa se encuentra el señor Cristal? No sabría precisarle ahorita al señor Inquestapestá. ¿Hace tanta alusión al caso Olimpo? Pues no sabemos en qué estado esta juega. Yo nunca he sido parte, no soy parte, ni sería parte de una organización terrorista. ¿Qué elemento de convicción grave y fuerte, aparte de los informes de la lincuente, tiene el Ministerio Público respecto de la vinculación del señor Manay Piyaca con esta nueva facción roja de Senado Liminoso? Lo que hemos señalado, doctor, desde un inicio, ¿no? O sea, a partir de la información del informante, se ha corroborado con la participación en las marchas, con las ponencias y con el análisis que se ha hecho también sobre la red, ¿no? Y con eso. Entonces, ¿tenemos qué calidad tiene en esta investigación el señor identificado como Beto? Actualmente es un informante, señor. Artículo 163 del Código Procesal Penal, inciso 3, parte final. Si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. Esa es la noticia criminal para el señor fiscal, pero para sustentar los requerimientos, según la norma no podría ser un elemento de convicción lo que diga este informante. Esta denominada nueva facción roja, ¿de dónde tiene su origen? Aparte de los informes de la DINCOTE, ¿debe haber un elemento de convicción distinto a los informes de la DINCOTE? ¿O no existe ese elemento de convicción distinto? No, es a partir de los elementos de la DINCOTE y el segundo congreso, señor, del partido donde es evaluado por la DINCOTE, ¿no? Pues toda esa evaluación de la DINCOTE. Realmente me siento bastante indignado porque he estado escuchando, escuchando cuál es el discurso que está dando la Fiscalía y prácticamente estoy viendo de que ni siquiera puede sustentar que hay algún elemento grave infundado en mi contra, de que yo pertenecería a una organización terrorista. En vez de utilizar el razonamiento jurídico, estoy utilizando el supuesto, la especulación en mi contra. De verdad me siento indignado y rechazo a estas acusaciones. Usted ha indicado que esa información que tiene ese archivo encontrada en una tercera persona, vincula a la investigada. Y le pregunto, ¿está el nombre ahí de la investigada? ¿Está la función que debe desempeñar la investigada? ¿Las acciones que debe desempeñar la investigada con nombre? ¿O solamente es una distribución de roles? Solamente la conformación de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. No hay una referencia expresa con el nombre y apellido, Yuliza Gómez Ayala, pero sí se hace referencia a una abreviatura de los que integran esta fracción roja. Entre ellas, la señorita Yuliza Gómez Ayala, con la abreviatura YLS. ¿Basta estas dos reuniones que ustedes se han indicado o que el juez ha verificado para poder establecer la diferencia de que es parte de esta nueva fracción? Yo creo, considero que se debe respetar la libertad de expresión, pensamiento y participación política, porque pedir nueva constitución no nos hace terroristas. Yo no he cometido delito alguno, no soy terrorista, nunca voy a ser terrorista, no pertenezco a ninguna organización terrorista. ¿Y tú qué opinas de la falta de pruebas en estos casos? ¿Crees que condenen a estos dirigentes Ayacucho no solo por haberse levantado en contra de la dictadura de Dino Boluarte? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.